James Potter, uno de los merodeadores, conocido también como Cornamenta Prongs por ser un animago, padre del famoso Harry Potter y esposo de Lily Evans, una bruja nacida de Muggles, juntos desafiaron al señor tenebroso tres veces. Y esto es la segunda parte de quién es James Potter. ¡Comencemos! El matrimonio de James y Lily Evans, ahora Potter, iba muy bien. Ambos eran una pareja que se amaba y respetaba, pero su gran fama de magos poderosos llegó a los oídos de Lord Voldemort. Entonces, los invitó a unirse a los mortífagos, ya que Voldemort apreciaba a los magos poderosos, aunque fueran nacidos de Muggles como Lily o traidores de la sangre como los Potter. Esta invitación tomó por sorpresa a James, quien inmediatamente se negó a formar parte del ejército que tantas muertes había provocado. Lily Evans, al igual que su esposo, se negó. Esta fue la primera vez que los Potter lo desafiaron, y se sabe que lo hicieron tres veces durante la Primera Guerra Mágica. Al estar en la mira de los mortífagos y de Voldemort, James y Lily decidieron unirse a la Orden del Fénix, un grupo liderado por Albus Dumbledore con la misión de vencer a Voldemort y sus seguidores. La guerra estaba en su peor momento, y las batallas fueron brutales entre los dos bandos, y entre los años de 1979 y 1980, los padres de James, Flamon y Euphemia Potter, enfermaron de viruela de dragón, una enfermedad muy común en los magos y brujas ancianas. Esta enfermedad acabó con su vida, lo que dejó en suma tristeza a James, quien los amaba demasiado. Sus padres siempre fueron amables con él, y ahora descansaban lejos de la guerra y lejos de las preocupaciones, por lo que James heredó toda la fortuna de los Potter. Al tener tanto dinero, no fue necesario que él trabajara, teniendo una vida acomodada junto a Lily. Con esta riqueza también ayudó a Remus Lupin, quien era incapaz de conseguir un buen trabajo por ser un hombre lobo, y la comunidad mágica era racista sobre este tema. James de vez en cuando salía a divertirse con sus amigos Sirius, Remus y Peter, pero la guerra era una traidora, y en ocasiones ponía dudas en las mentes de los cuatro quienes no debían fiarse de nadie. Sobre todo, Sirius comenzaba a sospechar de Remus por ser un hombre lobo. En 1979, Lily le dio la noticia a James de que sería padre. Esta nueva noticia hizo que el matrimonio fuera más cuidadoso sobre su ubicación para proteger al futuro hijo. El 31 de julio de 1980, el niño nació. James y Lily decidieron ponerle el nombre de Harry James Potter. El matrimonio nunca había sido más feliz. Ver a su hijo y cargarlo entre sus brazos era increíblemente enternecedor. James había dispuesto a ser un padre amoroso como lo habían sido sus padres con él. Sin embargo, la felicidad es corta en ocasiones. Albus Dumbledore rápidamente buscó a la pareja para advertirles de un inminente peligro. Voldemort estaba en su búsqueda por una profecía que había tenido lugar gracias a Sybil Trelawney, la nueva profesora de adivinación del colegio Hogwarts. Severus Snape, el viejo enemigo de James y el exmejor amigo de Lily, había escuchado sobre la profecía del que vencería al señor tenebroso, y se lo informó a Voldemort, quien ahora los buscaba para asesinar al pequeño Harry. En 1981, Albus Dumbledore le sugirió usar el encantamiento Fidelio. Ese encantamiento sería la mejor forma de mantenerse ocultos de Voldemort. El encantamiento no revelaría la ubicación de su casa más que al guardián secreto del encantamiento. James vio esta manera la más adecuada de proteger a su familia, y Dumbledore se ofreció para ser ese guardián. James se negó y dijo que quería que el guardián fuera su mejor amigo, Sirius Black, ya que él nunca los traicionaría aunque lo asesinaran o torturaran de la manera más horrible. Albus estuvo de acuerdo. Sirius por su parte le aconsejó a James que en vez de ser él el guardián, debía ser Peter Pettigrew, ya que Voldemort sabría que Sirius es el guardián por su amistad y porque era el más fuerte, mientras que Peter era el más débil de los amigos y nunca sospecharían de él. Así sería una doble coartada. James aceptó la idea y eligieron a Peter porque aún no estaban seguros del bando en el que estaba Remus. Esto fue un terrible error, ya que el plan solo lo conocía James, Lily, Sirius y Peter, dejando al margen al mismísimo Albus Dumbledore y a Remus Lupin, quien era un amigo real. James nunca pensó que Peter los traicionaría, pero con la gusano era un mortífago en secreto y vendió a sus amigos a Voldemort por pura cobardía y ambición. Los merodeadores, los amigos indestructibles y fieles habían desconfiado entre ellos y ese fue su final. La noche de Halloween de 1981, Voldemort llegó a Godric's Hollow, donde James vivía junto a su familia. Momento antes había estado jugando con su hijo Harry en la sala de estar. Lily estaba con ellos y seguramente había sido una escena muy familiar y bonita, que pronto se cubrió de oscuridad. Voldemort entró en la casa y los Potters sobresaltados fueron a ver lo que ocurría y vieron frente a ellos al mago tenebroso más poderoso de la historia. James Potter rápidamente le dijo a Lily que huyera, que tomara a Harry y escapara de la casa y se escondiera. Él trataría de combatir con Voldemort para darles tiempo. Por desgracia, James fue descuidado. Al estar jugando con Harry, había dejado su varita en la sala de estar y estaba completamente desarmado. Aunque en la Piedra Filosofal, Voldemort le dice a Harry que al asesinar a su padre presentó buena pelea. Luego se supo por Rowling que James estaba desarmado por lo que estas versiones chocan entre sí, siendo oficial, donde James estaba desarmado. Al no tener su varita, no fue gran problema para Voldemort terminar con su vida usando la maldición asesina. Un rayo de color verde brilló en la casa y James cayó como una marioneta cuyas cuerdas fueron cortadas. James no pudo proteger a su familia de aquel monstruo que quería apoderarse de la comunidad mágica. Esa noche, Lily Evans igualmente murió dando su vida por Harry, quien sobrevivió y fue conocido como el niño que vivió, convirtiéndose en un mago famoso. James quizás no fue una persona perfecta, pero ¿quién realmente lo es? En la literatura de Rowling nos muestra personajes totalmente humanos, con defectos y virtudes que a lo largo de la historia evolucionan y logran cambiar para bien o para mal, redimiendo sus errores o agrandándolos. Y James Potter es uno de aquellos personajes a los que se les puede odiar, pero más que odiar, se debería respetar por el gran cambio que tuvo en su personalidad a lo largo de su vida. La muerte de James no fue la última vez en la que trató de proteger a su hijo. El 24 de junio de 1995, en el cementerio de Little Hangleton, Harry y Voldemort pelearon experimentando el priori incantatem, un efecto cuando dos varitas tienen un núcleo del mismo animal, donde ecos de los hechizos que se habían realizado antes aparecen. De esta forma, James Potter apareció una vez más, como una sombra ayudando a Harry a escapar del cementerio. Finalmente, en 1998, Harry usando la Piedra de la Resurrección, una de las tres reliquias de la muerte, invocó a sus personas queridas que fueron asesinadas en las guerras. James apareció junto a Lily y le dijo a su hijo que estaba tremendamente orgulloso de él por su valor y su fuerza sobresaliente, y que estaría con él en cada paso que diera en su decisión. Harry, por estas palabras, viendo cómo asentía a su padre mientras caminaba, tomó fuerzas para seguir con su destino de acabar con Voldemort. Y esa fue la última vez que James Potter apareció en este mundo de los vivos para proteger a su amado hijo, quien se convertiría en el salvador del mundo mágico. Si les gustó esta saga de videos de James Potter, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y mogul. Recuerden seguirme en mis redes sociales y en YouNow, donde estaré transmitiendo en vivo para convivir con todos ustedes en esta comunidad Potterhead. Un abrazo a todos. Les habló El Caminante.